Bluebeedle y Strayce no cumplen y bajan proyecciones para sus debuts domésticos. Hola amigos cinéfilos, bienvenidos al sexto y último reporte de Taquillo Express de la semana. Muchas gracias a todos por su apoyo, en especial a los miembros del canal que me patrocinan. Desafortunadamente, Bluebeedle no volará muy alto durante su debut doméstico. La película terminó su primer día total con 10 millones, lo cual denota un frontloading considerable. Y está 1.7 millones atrás de lo que consiguió Shazam 2 en el mismo tiempo. Sumado a eso, recibió una B más en CinemaScore. La misma nota que La Furia de los Dioses, Black Adam y The Suicide Squad recibieron. Muy alentador para sus prospectos a largo plazo. Por eso, las proyecciones bajaron de alrededor de 30 a 25 millones. Nada bueno para su costo de 104. 30 por lo menos la habría salvado de la vergüenza. Pero bueno, esa idea de que los latinos la apoyarían a último minuto se está desvaneciendo. Si hoy sábado el frontloading se incrementa, Barbie podría volver a liderar. Eso sí sería súper desalentador para el escarabajo. Aunque Warner reiría por un lado, pero lloraría por el otro. Ya veremos qué pasa mañana en el reporte semanal. No hay datos internacionales disponibles, pero se sabe que en Europa no está rindiendo muy bien. Queda ver los números de Latinoamérica. Blue Beetle no es el único con problemas, pues Stray's Day Universal tampoco logró un buen primer día, quedándose 1.4 millones atrás de Violent Night a pesar de iniciar a la par. Con eso, sus proyecciones cayeron a solo 8.7 millones. No podrá ni siquiera vencer a las Tortugas Ninja que están en su tercer periodo. Es un fin de semana decepcionante para los nuevos estrenos. Y eso fue todo por este video, amigos cinéfilos. Espero que les haya gustado e informado. Todas las opiniones son válidas en los comentarios. Recuerden ser respetuosos con otros. Déjenme sus likes si les gustó. Compártanlo con sus amigos. Pueden seguirme en Instagram si lo desean. Suscríbanse para más videos. Y nos vemos en otra oportunidad.